No corra usted tanto que se va a estrellar Deja, 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 deja Tío, 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 tío Déjame que yo me entrene por si le vuelvo a encontrar ¡Qué pollo! ¡Qué pollo swing! Es un cobardo ¡Cobarde! No tiene media bofeta Ni media Y si tiene más no me importa porque yo fabrico tortas y ensaladas de mojicón ¡Ay, qué miedo! No te asustes tú Es un pollo fruta y tú ya conoces que son los fruteros ¡Mi debilidad! Y si tiene con cuatro pistolas ¡Cien, tío, tío, tío! Y si viene con treinta pistolas ¡Cien, tío, tío, tío! Y si viene con treinta pistolas ¡Ay, tío, silvestre! ¡No quiero que mueras! ¡Aunque venga con fiel mil pistolas! ¡Aquí yo le espero! ¡Quién, tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Deja, deja, deja, deja! ¡Tengo miedo que de nuevo lo volvamos a encontrar! Le aviso Le zumo así Yo así le estaré Sobrina Y la reúne y percú ¡Qué mía! Si te atidate un buen cate No me dejes que te mate No me mate luego a mí ¡Ay, tío, tío, tío! Es que viene ya Creo lo prudente que nos entrenemos Por si he hecho gimnasia Y me dará más Y si viene con treinta pistolas ¡Ay, tío, 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 tío! ¡No quiero que mueras! Aunque venga con una pistola Yo aquí no le espero ¿Quién dijo miedo?